Ya llegué, después de casi 6 horas, vamos a comenzar nuestra cita, nuestras actividades de Moves aquí, con Lania y Dani. Vamos a hablarle a todo el mundo de Moves, para que todo el mundo lo baje y se conecte y sigamos conectados. Vamos a grabar un video muy especial, con Gloria Trevi, vamos a ir a Chapultepec, aquí en Guadalajara, me encanta Guadalajara, nuestro trabajo es entretener, divertir a la gente, que se salgan a jotear un rato por la noche, entonces vamos a jotear. Ya estoy, esta queda, ya. Hola raza, soy Riqueliz y quiero que me sigan en Moves. Estamos aquí en la avenida Chapultepec. Chapultepec. Niños, aquí estoy con Carlos. ¿Qué estás haciendo en Guadalajara, nene? Pues casualmente me vine a visitar a mi familia y el resultado es que estabas aquí. Sí. Estos son cantaritos. Cantaritos. Yo que son cantaritos, no están tan chiquitos. Es una tradición de Guadalajara y lo tienes que hacer. Vale. Buenos días Guadalajara, aquí estoy en la casa dando con cara de sueño, pero mira, tengo quesadilla. Gracias Dani. Como mi mamá. Esto es un lugar muy icónico me parece, ¿no? Aquí estamos con Miskal Rosa, pero mira la yuga, no podemos hablar, no podemos hacer nada. ¿Qué es esto? Ay Dios. ¿Qué está pasando en Guadalajara? No entiendo. Hoy es el cumpleaños de Vania. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, más grande, más vieja. Estamos en Tlaquepaque. Vamos a escuchar mariachi. Vamos a tomar una cazuela. ¡Yay! La verdad estoy enamorado de Tlaquepaque. Aquí es un lugar muy típico para comer. Aquí estoy con Alice Pierce. Aquí está tremendo tanto la noche del hosteler de Tlaquepaque. Y aquí está 사�áb зач. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!